Amigas, pues ya llegué a la casa, ya comí, pero no les enseñé porque comí muy rápido, tenía mucha hambre y mi patio está muy, pero muy sucio, miren, no hay nada acomodado, mi esposo sigue armando el playground del niño ya va adelantado, pero eso ha hecho que miren todo mi patio como está está todo bien tirado, todo bien sucio, bueno, desordenado nada más por el, por el, las cosas del, del playground pero miren ya, ya está aquí como la, la base, este es como una banquita con sus, no, no una mesita con sus bancas y aquí en esta parte de aquí arriba lleva una casita no sé en qué parte vamos a ponerla así de este lado, yo le decía a mi esposo que yo la quería aquí y el brincolín del otro lado, pero pues no sé amigas, la casa, lo que pasa es que lo que nos estorba es que tenemos aquí, miren, los cables de luz están bien bajos, entonces como también brinca mi otro hijo, el grande no quiero que vaya a pasar algo, entonces mi esposo me decía que si ponemos la casita también de aquel lado, ay no sé amigas, estoy muy indecisa, no sé qué voy a hacer por lo tanto me voy a cambiar ahorita de ropa porque ando como con un un pantalón de vestir, pero como voy a limpiar el patio, miren como tengo mi patio ay la verdad no sé si limpiar o hacerme mis uñas ahorita que estoy hablando con mi hermana, ella se fue a hacer sus uñas y digo ay yo que puedo hacérmelas, miren, ando con las uñas bien feas pues voy a ver ahorita que he decidido, ahorita estoy en el chisme con mi hermana, así es que ahorita les cuento ¿te gusta papi? ya si mi amor, ahí vas a jugar, ¿con quién vas a jugar ahí? con Valerie ya y con Violet ya también ahí ya vas a comer y ahora te voy a dar de comer allá afuerita, ¿vas a comer allá afuera? ya ¿qué vas a comer ahí? aquí ¿qué vas a comer? ¿tu pizza? ya pizza ¿qué más? taco ¿taco? no me gusta que se me olvida hola amigos, ¿cómo están? buenas tardes hoy es sábado 17 y ahorita voy a la Costco voy a comprar ya se me olvidó lo que voy a comprar ah, una licuadora voy por una licuadora porque la que tengo sí sirve pero no muele tanto como debería, ¿verdad? y no está muy bien la tiene como un año y medio que me la compré pero no, nunca me gustó mucho es tarde, son las 4 y media pero pues tengo que hacerlo de todos modos así es que amigas me los voy a llevar espero que me acompañen mis videos voy a procurarlos no hacerlos muy largos para que no se aburran ¿ok? ahorita nos vemos bye ya salí de la Costco amigas ya hacen mis comprillas pero ya, ya nos vamos ya terminamos ok amigos pues ¿qué creen? ya nos íbamos pero el carro no prende la batería no funciona no sé qué le pasó ya es la segunda vez que me pasa la vez pasada que estaba más cerca de mi casa y mi esposo se salió del trabajo y me fue a ayudar pero ahorita estoy más lejos y él está trabajando así es que pues dice que va a mandar a los de la aseguranza vamos a esperar aquí quién sabe cuánto se tarden y luego traigo leche pollo queso está medio 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 caluroso y luego aquí pues no puedo poner el aire a ver si nos acaloramos a ver en cuánto tiempo llega y nos íbamos a ir a tomar un helado a ver ¿a ver a poder? sí, sí, vamos a poder pero ya no le hagas así es que mi niño tiene esa maña que cuando está jugando a la tableta juego sea el juego que sea ¿qué mi amor? pues baba ok mi amor y a mí ya me acostumbré no me molesta ¿verdad? pero mucha gente pues yo me imagino que sí ¿verdad? porque pues lo va a ser fuerte y aparte y aparte y aparte yo siento que se lastima de verdad no sé cómo yo he intentado hacerlo y me queda dolorida la garganta y él puede estar todo el tiempo amigos y no le duele no le duele se enoja cuando le digo Kale pues a ver amigos ahorita les cuento a ver cuántas horas nos toca quedarnos aquí ahorita son las 6 con 9 le llamé hace como 5 minutos a mi esposo a ver si me ayuda y si no voy a tener que hablarle a mi hija pero no quiero porque ellas andan de shopping pues no quiero arruinarles su tarde pues si no ni modo voy a tener que hablarles a ver qué pasa ahorita les cuento ¿ok? bye bueno pues les cuento rapidito que ya pues ya vieron que ya vino el de la el de la seguranza y ya me este me cambió totalmente la batería porque dije que ya tenía muy poquito tiempo de vida así es que mejor de una vez se la compramos a ellos para pues si para no andar batallando y volverle a hablar otro día así es que fue una hora una hora 40 minutos en esperarlo y y 20 en lo que se la puso y ya ya nos vamos para la casa voy a dejar rápido la leche y el queso para irnos a tomar un heladito yo me voy a tomar yo creo que un café no lo sé pero ahorita les les platico que hicimos Kayla pues ahora vine aquí a comprarle comida a Nathan un software voy